Llorar, llorar Es mi único consuelo Al recordar De mi temprana vida Se acerca ya La hora de mi partida Y él fue el momento En que te he abandonado Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso Nuestras almas separar Por Dios guiaré Ya se está Llegando la hora Y él fue el momento El momento El que te he abandonado Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso Nuestras almas separar Por Dios guiaré Ya se está Llegando la hora Y él fue el momento En que te he abandonado Llegando la hora Llegando la hora Gracias.